Sonríe No tengo voz Ya no puedo hablar más alto I don't usually cry at all But wow is it always close Ranging from a movie scene To made up people in my dreams The last time if I recall Was the feeling of being alone I don't know Where I'm going isn't far But in case I go No need to be stressed Gotta take it home It's there I really miss the shade of blue Just to Hello fanys, bienvenidos a otro video más en mi canal Creo que es lo único que voy a hablar este día En este blog ustedes van a ver Mi primera semana en la universidad Por la cual estoy súper emocionada Solamente tengo los lunes y jueves clase virtual Así que el otro día ya me van a ver presencial Así que ya acabé de entrenar Viene un poco el octavo temprano Ahorita voy a desayunar Sacar a Camilo Bañarme Tengo que cocinar Y luego entrar a clase Así que es como el horario que tengo hasta el momento Y ya, vamos a comenzar Espero que les guste mucho Obviamente Así También tenía que limpiar hoy día Así que Bueno Estamos volviendo a nuestras actividades Y ahora sí me voy Porque supongo que ya no voy a poder hablar nada Seguro Y el parque está vacío Felicidad para mí Felicidad para mí Y ahora sí me voy a poner todo Y después probablemente podemos darnos un poquito más de viejo Pero ahorita no vamos a dar Un paso de viejo si toca ¿De acuerdo? Adiós Entonces son 11 y 24 y 25 Ya entré en break Así que me está ruido un poco la barriga Ya pasaron como dos horas desde que desayuné Pero me había olvidado de desconectarlo Y ahora sí me lo voy a robar 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 Bueno, así va la situación Me entregué un poquito de cereal Porque quería comer y agurreo Chicos, ¿le tomamos la pedazas? Pero no puedo comer nada de lado Pues si no me acuerdo Bueno, entonces Y ahí se repite mi aguantir. Juanis acabo de ir a dejar, bueno, en una tienda o algo así. El procesador de pantalla que pedí para mi iPad, que me trajeron mal. Me lo mandaron para el iPad Pro, yo tengo el iPad Air. Así que nada, mi reclamo, ya lo dejé. Debería en un que resplique a como 40 minutos de clase. Mientras clase. Ya me cansé. Si no hacemos nada. Si no se produce en mi boca. Me siento hasta el... Como así voy a entrenar porque... Me encanta entrenar, vale. Y a las tablas de sol las hace como una espuma de poliuretano y a este. No saben, Fanny. Me cayó un pelotazo en la cara en el entrenamiento. Todo mal. Pero bueno, al menos, no vemos que conseguimos una promo. Buenas. Buenas tardes. No hay cabez. Buenas tardes. No hay cabez. pero el paro de transportistas ha llegado a calima y la cosa está súper súper fea voy a regresar a las clases del otro año creo me costó demasiado levantarme hoy son las 7 y ahora me levanté así como en 40 es que igual con todo esto de la ranta es horrible la verdad vamos a comenzar el día sí, vamos a comenzar el día bueno, me amamos para mí no buenos días buenos días, Fanny vamos a parqui y a parqui a parqui, vamos a parqui a parqui, a parqui a parqui, a parqui a parqui, a parqui me puse el mismo outfit que ayer, Fanny me siento muerta y acabo de terminar mi clase de marketing mis cosas siguen tiradas como ven en el espejo así que voy a recoger rápido y conectarme a mi clase de eléctrica que es en 7 minutos virtual, lamentablemente estoy comiendo un pan y Camilo no deja de mirarme Camilo vete por favor debajo del piso con su gaba me acaban de dar otra pastilla me acabo de dar otra pastilla puche ay, pero salió el sol Tuchin, ¿qué estás, ah? has abandonado la reunión ¿verdad? es porque acabo mi clase ay, ay, ay tengo recreo ¿ok? hazles una de estas no, no tengo nada de vida de esto no tengo no tengo ya, 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 ya A de alfa, altura a de alfa aquí está mi ropa tengo que guardarla lo mismo es el sol son como las 7 de la noche mi voz está mejor acabo de terminar de acercado me tocó el lower body y bueno, ya podrán ver y me fue súper bien estoy demasiado feliz voy a bañar después voy a cenar voy a beber more girls y tengo que arreglar unas cosas en mi celular me acaban de decir que mañana se hay clases así que tengo que armar mi outfit y ponerme al día ahí vamos pues así vamos bien yo me me escú Over me 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 Camilo, pobre de ti que en la madrugada me dejé sin sábana, te voto, ya sabes, hasta mañana. Acabo de llenar mis prompts de la noche y mis aceitos y yo nos vamos a dormir. Buenas días, fans. Son las 6 y media ahorita, pero me levanté hace como 15 minutos. Sí. Mi voz ya está mucho mejor. Me voy a cambiar, o sea, me voy a ir a hacer mis ideas básicas, a lavar la cara, voy a entrenar. Veo todas mis claves, bueno, tengo dos y son en la tarde-noche. De 3 a 5 y de 7 a 10. Y voy a ir un poco más temprano para mostrarles todo lo del primer día, como que le gustó eso. Adiós. Sentiris, ahorita me paro a cambiarme. ¿Cómo eras? Después de despertar uno, voy a hacer ejercicio y me fastidia. Y cuando lo otro se va de nuevo el mueble. Nos vamos por 40 segundos. Aquí ya tomando desayuno y Camilo no empieza el día. Bueno, Fanny, sí ya me puse el día en lo que quería ponerme al día, que era anotar como las fechas y todo eso porque me di cuenta que sí había prestado atención a la clase. Pero entonces con esta blusita y un flare pant y mis pantuflas, así que vamos a alistar más porque quiero estar cambiada como para arreglar un poquito más la cara, almorzar tranquila y luego salir tranquila también, así que vamos a alistar. Esto cuando mi fit esté listo porque creo que voy a grabar un Get Ready With Me en TikTok, así que aquí les dejo mis cuentas por si quieren ir a ver. Este es el look final Fanny's, al final me decidí por este top y este pantalón que es como así, súper fresco y suelto. Acá está mi mochila, ya tiene lo que ya les dije que iba a llevar, excepto mi dipado ya no lo voy a llevar, todavía no tiene forma, me da más miedo llevarlo. Y es como que súper simple, un poco de corrector para tapar como los lenitos y eso, mi lipstick que siempre uso, cejas, pestañas, un poquito de rubor y eso es todo, súper tranquila. Amo el día, está demasiado hermoso, usaliado como me gusta. Mira. Para que aparezcas en mi vlog. Lucho y yo vamos a ir, o sea, entramos hoy y salimos a la misma hora. Ay, yo no tengo cuchillo. Da buen lado, Rosa. No me querías poner más arroz. Luchis, saludos. Ay. Entramos. Ay, carajo, que tal sol. Bueno, está bien. Ya, sonríe. Ya Lucho lo va a completar. Cuidado que, ajá. Qué magia. Saluden para, adivinen que. Ay, soy una Fanny. ¿Vos sé, eres Fanny? Soy Fanny. ¿Alevi, eres Fanny? Acá te tengo. ¿Tú? Uy, desde 2018. Para nada que empecen en el 2019. Ay, ay, ay. Por siempre. Ahí queda. ¿Eres un Fanny? Sí, soy Fanny. La pregunta es si eres Fanny. ¿Soy Fanny? Claro que sí. ¿Eso es un tripaco? ¿Cuál es? Sí. Es el slide. Sí. Río. ¿Qué? Sí. La silla es más grande que la persona Primera clase terminada con éxito Bueno, luego de conseguir papas en Magamars Estamos volviendo a la UJA Hasta las 10 de la noche Vamos a subir Oficialmente hemos terminado nuestro primer día en la UJA Muertas, literal Y se estaba quedando dormida en la clase Ya fue, nos activamos un poco ¡Hola! Saludos a Tuxi para mi vlog ¡Hola! Mi colita ¿Y a Tuti? Cuenta, cuenta, cuenta ¿195? ¿Y ese cuándo empezaste? A ver, acá sale, ¿no? El 17 de febrero El febrero, pues, y estamos a Abril Este mini video subido Último video, 600 views Camilo, cállate 61 mil views La primera, la primera Si aman el ASMR, por favor, mirenla Es una cara Muerta, pero se logró el primer día Así que ahorita voy a tomar lunch Y a la mano Delicious, delicious Esta es la situación de hoy Jueves, 7 de abril Camilo, amanecio aquí a mi ladito Literal, como una personita Acaba de salir Que mi iCloud está casi lleno Y es porque desde el lunes He grabado varias cosas, pues, para la primera semana Y no he editado nada todavía Mi voz está mejor, pero me dio un poco la onda Y entonces me voy a poner a editar ahorita el video Ese es el desayuno súper rápido Y fácil Cero estética Con palta que ya me comí Estas cositas que estoy amando Y un café Y junto con mi, espérense Con mi iPad Porque no puedo dejar de editar el video Y tengo clase en media hora Y no quiero entrar Quiero seguir editando ¿Qué te oye mi vaso? Cero Mañana Mañana Buenos días Hoy amanecimos igual Pero por el otro lado Ayer papá me dijo que no podía hacer ejercicio Por lo de la tos y todo Entonces ayer no hice Y tampoco planeo hacerlo Y lo único que voy a hacer es bañarme Mejor que necesito una bucha ahorita Este es el feed para sacar a Camilo a las 6 y 5 de enero Porque no sé que tiene Así que voy a hacerle caso Porque es lo que dice Se hace Y ignoren que La han visto alguna vez ya Porque de todas formas La he visto a la universidad de una vez Pero cuando va mucho más frío Porque esta polera briga riquísimo Joder 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 ¿No le quieres dar un saludo a tus fans? Joder 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 Buen Joder Joder Uy Esta buenazo Joder Vamos a mostrar el outfit de hoy Es así Me gusta hacer este poco Displays en el sistema de la rey todo Ocho en Sara que me encanta Y este un poquito de allí Entramos Esta vez traje agua tibia ¡Aquí vamos a terminar la clase! ¡Oh! ¡Qué gorda! ¡También te extrañé, pero eso lo me hicieron rápido, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ya, bueno! Ya estoy en mi casa, así que me llevo este paquete de... Bueno, es que pedí un nuevo... ¡Ay, enojada! Pedí un nuevo jornal, pero tienes algo para comprar. Ya está, ya lo he hecho. ¡Rosario, enojada! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tú eres tan especial! ¡Buenas tortitas para servir! ¡Mía para usar tu jornal! ¡Ah, esa es la nueva que quería! ¿No? ¿Que vas a poner una nueva, no? Un jornal, sí. ¡Me encanta! ¡Ah, esa se me arreza, Fanny, está bien! ¡Pero lento! ¡No, verdad! ¡Bien! ¿Desde cuándo yo me di cuenta de esa hermana? ¡Sí, ya ganó ya! ¡Sí, ya ganó ya! ¡Sí, ya ganó ya! ¡Es que me arreo! ¡Mi hermana está en todas las manos! ¡Uy, está todo caliente! ¡Está, qué bonito! ¡Uy, está bello, 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 bello! ¡Y listo, Fanny! Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Me he divertido demasiado grabando esta semana. La he pasado demasiado bien. Bueno, ni tanto como que han habido días en los que no me he sentido tan bien por lo de mi voz. Y en verdad, como medio bajón. En general, he amado el resultado de este video ayer. Que le dije que no grabé mucho porque no me sentía tan bien. No tenía ganas de grabarme, en verdad. Y me lo pasé todo el día editando el video. Literal, ocho horas he estado en el editor. Y no me arrepiento de nada. Así que espero que en serio lo disfruten tanto como yo. Se viene muchísimo contenido de estudio. Así que estén emocionados, esperándolo. Porque yo estoy demasiado emocionada por grabarlo y todo. Estoy muy, muy agradecida. Muy feliz como comentarios finales. Decirles que gracias, en verdad, por todo su apoyo al último video que he subido. Porque siempre, a pesar de que a veces como que de la nada desaparezca, están ahí. Y eso no saben lo mucho que me llena, me inspira. Les digo que si tienen la oportunidad de estudiar, que la aprovechen al máximo. Y sé que somos estudiantes y no siempre vamos a tener la misma motivación. A las mismas ganas de hacerlo. Pero recuerden, en realidad, por qué empezaron. Qué es lo que quieren lograr. A qué están aspirando. Estoy demasiado emocionada. No sé, es como genial. Por fin. Yo me estoy extendiendo un poco en el outro. Usualmente es más corto. Pero no sé, quería dar como unas palabras y todo. Todas mis palabras. O sea, a mí siempre me ha encantado como estudiar. Como tener todo el mundo. Y que finalmente lo esté pudiendo compartir a otras personas. Y que de alguna forma esté motivando a otras personas. Y ese a una, dos o muchas más. Me hace muy feliz. O sea, siento que estoy haciendo un mínimo cambio. Pero seguir ayudándolos, motivándolos. Y eso no está bien para rato. Dejen un comentario hermoso. Si les gustó, por favor, suscríbanse. Activen la campanita. Denle like. Y compártanlo con todos los amigos. Y motívense para este retorno a clases. Los amo. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Chao.